vale yo agarro la onda porque se que eso no es nada cierto entonces la cosa es de que así como con el diablo yo he sido bien pesada en muchas ocasiones y todos ustedes lo saben con varios yo he sido pesada pero con vos no con vos si no al contrario amor te doy entonces la cosa es de que con el diablo he sido bien pesada así de los bichos va el diablo ha dicho que me cae de mal y todo también y en mis adentros no me cae mal si a veces así como yo les caigo mal a ustedes por rato y así como todo después que caemos mal por un ratito vaya pero así pero ahí no es que él no lo soporte ni nada no así debe que lo quere por dentro porque decir de querer no o sea como amigo pues hombre así de que y a mí no me gusta porque vaya por ejemplo no me gusta como que tener mucha amistad hasta vemos por ejemplo en el grupo que le escriba algo le responde vos y ahí con nadie me sacó de aquí yo le dije a mimo que mira mimo por favor es que viera cama me dio una cólera me dio una cólera encima me paró ¿sabe por qué? íbamos caminando yo toda cuica ¿sabe por qué? porque todavía caminaba iba yo así iba así yo y íbamos con las palomitas y yo caminando cuica y estaba un bicho ahí paradito así toda la cosa y vino el mimo y si empieza yo iba un poquito adelante mi amor nos vamos a sentar juntos va mi amor esperame mi amor y yo ay este mimo y empecé a caminar yo así aunque a lo más rápido como mi amor esperame mi amor esperame que nos vamos a sentar juntos y todo corriéndome el ganado y ya después como él se fue adelante en el kia me puso mi amor ya me vine algo y yo le dije y yo le dije mimo por favor deja de joderle le dije porque ella me tenía te mando un Uber mi amor siempre responde y mire como yo dije va por joder porque dije yo ay no me escribió un bicho dije yo porque me escribió y me dice y empieza y se pone a la parmilla nadie me lo bloqueas ya pero me lo bloqueas ya al frente de todo en el cine qué lástima que no esté ahí de todo lo que nos perdimos yo digo que ayer que no le caja con él y va a caja con él no 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 ay no lo que ha dicho ya pero más bravo como lo decía no ya no me sale dice enrique ella tiró la toalla en esto no creo que un panadero se le ha convencido papá no no somos amigos nada deja de comer y está a dieta niña ahí está la mamá a mitad chelada él le olvidó así empezó mi mamá y mi papá ajá acabado entonces por eso le pertenece a alguien más cuando el corazón ya está ocupado pues no va entonces entonces memín podemos ver su casa claro que sí vamos hace cuánto hace cuánto la construyeron unos unos 10 años ya tiene bastantito ah ok y ya podemos no vamos a caber todo no aunque sea por fuera o algo si es muy pequeño a dieta niña ay qué rico vaya 5 dólares por todo lo tomo lo tomo ya la vamos a llevar ahí salía a repartir antes y esta moto la tuya hoy venden churros de mi mamá maneja moto tu mamá ay como dicen el bolsón donde ella guarda como las camas para hacer masaje canapé se llama canapé se llama en ese masaje no sé se dobla y tiene hasta para meter canapé se llama canapé ajá cuánto le costó de esta no sé como bien la besita está chiva la gasolina y ahí están los cuartos ya permiso se mantiene ahí encerrado más que todo hermano este es la pequeña sala que nosotros tenemos como pueden ver la televisión la digo la sofá la televisión un cuarto un cuarto de tu papá otro de tuyo ok bien hoy veniste ahí está no este es mi cuarto y por acá la cocina como ven como es bien pequeñito toca casi tener una cosa encima de otra la cocina el chinero otro chinero la refri y por las divisiones si las hacen de pared menos que menos espacio todavía pero así se hizo con playboy pero está buena porque si en dado caso quieren cambiar de posición no le costaría mucho no costaría mucho incluso para temblores es mejor eso también es más sí cabal y como pueden ver la estructura prácticamente madera arriba madera de mangle tiene para años el hierro rápido se acaba rápido en cambio las pigas estas son muy resistentes y al tierra hay allá tiene ventilación también con venitas de coco lo cerramos para que igual al otro lado imagino también con venitas por el salitre no se van rápido también se miran buenas son bien dudaderas estas láminas bonito viejo vive tranquilo cuando hubo una gran terpestad ahí había afuera había un palo de coco y eso fue que se quedó creo que estas láminas de acá fue las que cambiaron pues como el palo de coco cayó aquí en la casa ah ok el viento arrancó el palo y cayó acá ok ah está chivo tiene cementadito el televisor es mío lo han sacado para acá porque como yo ya no ya no ya no ya no ya no ya no como el de ellos se les quemó paró una tormenta me quitaron el tele ah no es chivo pero me gusta porque es chiquita pero es bonita chiquita pero tenés ordenado todo creo que la mamá le ha ordenado claro yo cuando vea a mi casa mi mamá tiene ordenado ah si estos son los canapés cabal y estos le echa ahí al lomo y se va en la moto o la pone en la moto atrás si cama a veces se va en la moto en la moto si pesan algo y ella va con los voladores así mira así en la moto ya van manejando para que es esto y esa ella estudió para quiropráctico no le enseñaron le dieron un curso taller como 30 y ella y otra muchacha nomás poco a poco fue que le fueron dando esta y ese era vos ese que si no ni más joven ni más joven que era bonito en otras ocasiones pero ahí ya estaba cortito en otros casos cuando uno está joven es bonito y cuando ya está viejo es peito o del niño pero está en ninguno de los dos casos y está grande está bonito o está sí está bonito está bonito un poquito de espacio tiene un poquito de tela de araña pero ahí se va yo quería ver está bonito humilde como dice pero bonito dice la nadie que buena cama pero mira me parece vos tenés proyecto propio de que aspira una casa tuya en la joya aquí ya no querés hacerle arreglo a la casa como proyecto mi prioridad es arreglar primero ya para independizarte por completo ya no sería parreño no ya sería joyero joyero joyeño joyeño espero que grande la cama si de uno de uno de uno de uno cuando trae la chava dice una chica necesitas la cama nunca ha traído una chava aquí así como para acompañarte no no solo para con la que anduve ah cuando quedaba dormida aquí quizás pero ella ha sido la única muchacha que ha venido conmigo la otra es en la casa de ella pues los motelitos no yo no sé de las cosas no conocen no yo no sé de las cosas son del diablo como permitís eso mire ve la cama de Memo y Henry la están ocupando pero no la estamos ocupando siempre trabaja uno pero pueden vayan saliéndonos andaselo 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 no más llega y es nos vamos está bonito está chivo está chivo y en un tiempo aquí fue playa no la han traído no la puedes traer vale dale dale carmen me da permiso a traer dale viejo la de aquel es libre 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 usted no se imagina todo lo que tuvieron que hacer para traer esta arena está aquí con un gran montón de camiones miles de volquetadas y en julio algo aquí también también aquí le vemos a la vuelta aquí en la julio ahí está chivo y Memo ¿qué dice? está bonita te aguanto tu casa Memo se siente en estienda también pues emprendimiento de tu hermano aquí vienen a comprar paz a veces andan niños ahí y se vienen a comprar cocinas aprovechando y como ahí está el billar también a veces vienen a comprar a la par pero aquí mismo dentro del terreno en la entrada el diseño de la casa Memo me gustó sí con las divisiones así de Playboy menos espacio consume menos espacio lo que sí es que hay menos privacidad porque por ejemplo si en un cuarto está tu mamá y en el otro está vos toda la acción que vos vayas a tener con tu pareja la va a escuchar todo yo no voy a tener pareja yo ¿qué le pongo la esa me tocaba ¿te acuerdas? ¿y usted siempre va a subirse una palmera ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? hasta yo me he seguido un medio más alto los que me subían en la caprera los que estaban allá en la coquera con Julio ya va cayendo ya va cayendo a la Camila no, ya era no, pero también a la Camila la Camila ya va cayendo también está guapa mi amor déjese fuerte un poquito tenés muchas espinillas Camila es por eso a la Camila